La carpa municipal del antiguo recinto ferial ha acogido el concurso infantil de Chirigotas. Muy buen ambiente, sobre todo con dos grupos del Colegio Público Miguel Hernández con más de 100 niños. Pues bueno, la participación que tenemos es solamente un colegio, porque es que es difícil que los profesores, los maestros de música... Entonces, es el Miguel Hernández, pero trae 100 niños. 100 niños y han hecho dos agrupaciones, 50 y 50. Entonces, entre ellos van a ver cuál es el que va a ganar. El objetivo es inculcarles el gusanillo del carnaval y animar a los colegios a que vayan participando e involucrándose en esta fiesta. Tenemos el objetivo, estamos desde ya el año pasado, que a ver que los colegios entren a participar cada vez más. Yo creo que ya este año la peña carnavalesca que se ha creado aquí quiere hacer talleres, para que los niños se vayan desde pequeños participando con el carnaval, que es cultura. Un grupo disfrazado de superhéroes y otro de piratas. Y a sus letras no les ha faltado esa mordiente que mezcla el humor y la crítica, tan típica de las coplas carnavaleras. El pueblo, el pueblo, el pueblo, hoy es muy, muy viejo, de obras todo el año van haciendo apaños, pero que no, que eso no es solución, que tenemos más marches que un marcado. A la cabeza de callar quiero reformar todas, en cualquier vida de estos un muro me va a pasar. ¡Qué bonito, mi colegio! Aunque se nos hagan besos, su querer es apuntar, que nos tendrán que salvar. Si el mar nos afecta a Marbella y la clima, un copoto empiezo a ver. Un acta y aquí, una cadena finita vigente, bailando, será de San Pedro, no verás. Yo solo me encuentro piedras, aunque yo soy la cadena, voy a meterme completo en el agua y me quedo así. Li-ti-ti-ti-ti, 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 li-ti-ti-ti-ti. Cuando cobrando de espibones, las sañas de milones, de trotones, ¡Ay, me gaso, ay, me falta, ay, me lo se te descanza, pega pirata, vamos a hacerlo nosotros podemos ir! E incluso no han faltado alusiones al tema de actualidad por antonomasia a nivel nacional, como es Cataluña. ¡Ey, esperad! Si es el que puede resolver, vengo a apuntarme. ¿Puedes que sube el poder? Un poco montáñico. Entonces, habrá que buscarte un nombre. Déjame pensar. Decidido. Como ahora se lleva mucho a hablar en inglés, te llamaremos Push the Mount. Push the Mount y a Cataluña. Paso. Vengo aquí a decir que el aire no borda. ¿Qué pasas que sugerí? Este viernes los niños volverán a ser protagonistas del carnaval con el desfile del humor infantil a las 11 de la mañana que recorrerá las principales calles del centro saliendo desde la plaza de la iglesia y con la fiesta infantil y el pasacalles a partir de las 5 de la tarde con el concurso de disfraces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!